esta función activa el medidor de potencia óptica de nuestro analizador debemos seleccionar la longitud de onda que queremos medir y veremos en pantalla las medidas tanto en forma numérica como en un diagrama de barras en la parte superior izquierda la potencia óptica total recibida en esa longitud de onda en la parte superior derecha la potencia rf recibida tras la conversión de esa longitud de onda a rf a través del conversor óptico a rf interno de nuestro equipo la señal de rf convertida desde fibra óptica por el conversor interno del equipo la podemos analizar desde el modo de analizador de espectros de la sección de fibra ese conversor entrega la señal rf en la banda de 45 a 1700 megahercios finalmente en la parte inferior podemos ver la potencia relativa respecto a la referencia que seleccionemos presionando el botón referencia podemos usar de referencia la señal que estamos recibiendo en estos momentos antes de movernos a otro punto de la red para realizar más medidas desde preferencias podemos definir diferentes umbrales ópticos que se harán visibles en las barras de representación de la potencia recibida una vez los seleccionemos podemos configurar hasta ocho umbrales ópticos distintos desde este modo también podemos lanzar una adquisición de datos que guardará las medidas de potencia óptica sobre las longitudes de onda para la ubicación actual